Ahora sí, vamos a empezar a ver lo que son virus y hongos que van a afectar el sistema de virus central, recuerden que el pretext ya está en el chat y tienen toda la clase para hacerlo, el post lo voy a enviar al final y como les dije cualquier duda consulta pueden activar su micrófono o me pueden consultar al privado luego, no se preocupe. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver el día de hoy? Tres virus, principalmente vamos a hablar de hecho virus, del virus herpes simple tipo 1, pero en general vamos a hablar de toda la familia, ¿no? De los herpes virus que también en sí o en general los virus herpes humanos están muy relacionados a qué? Al sarcoma de Kaposi. En general, ¿eh? Siempre van a ver en sus guías o en sus libros base que está relacionado, bueno, que esta familia está relacionada a esta enfermedad. Luego vamos a hablar un poco sobre el virus de la rabia que les voy adelantando ya que tiene esa forma característica de una balita. Y finalmente vamos a hablar de Criptococos Neuformas, que es nuestro único honguito en toda esta lista, ¿no? No es que sea el único hongo que afecte el sistema de virus central, sino que es el más prevalente actualmente y es por eso que le estamos dando la importancia, ¿no? Como debe ser. Actualmente, chao. Y bueno, cuídate, mi hermanita. Vamos a hablar del hecho virus. Me perdí. Ya. Recordemos que los hecho virus, o en todo caso, todos los microorganismos se van a dividir o se van a organizar a través de la taxonomía, ¿no? ¿Y cuáles eran los últimos grados de esta clasificación taxonómica? Era familia, género y especie. Recuerda que había un montón de organizaciones, ¿no? Entre toda esta taxonomía de los microorganismos. Los tres últimos, o los tres que les había indicado que recuerden si así, eran familia, género y especie. Entonces, vamos a hablar del hecho virus, cuya familia van a ser los picornavirus o va a ser de la familia picornaviridae. Y esta familia va a estar compuesta por todos estos. Esta es la familia de los picornavirus. Los picornavirus, entonces, van a estar compuestos por los poliovirus, echovirus, rinovirus, coxacivirus y el virus de la hepatitis A. Ahora, nosotros vamos a enfocarnos en los echovirus, pero vamos a hablar un poquito, ¿no?, de los demás. Los poliovirus, solo quiero que recuerden qué cosa que va a causar la poliomelitis. Los echovirus, vamos a verlo ahorita, no se preocupen, este es un breve introductorio, nada más. En el caso de los rinovirus, pues, van a ser los causantes principales del resfriado común o el común culto, es lo mismo, resfriado común. Ahora, con respecto a los coxacivirus, pues, van a generar lo que es meningitis, miocarditis, pericarditis, etc. Y, finalmente, el virus de la hepatitis A, junto a los demás virus de la hepatitis, van a causar algún daño a nivel hepático, ¿no?, a nivel del hígado. Bueno, les estoy hablando en general, ¿no?, de los picornavirus, pero en sí, estos picornavirus se van a dividir en dos grandes grupos. Tenemos acá a los enterovirus y acá a los hepatnavirus. Entonces, para ya resumir todo, los picornavirus se van a dividir en dos, los enterovirus y los hepatnavirus, en donde los enterovirus se van a dividir en los poliovirus, causantes de la poliomelitis, los echovirus, que vamos a ver ahorita, los rinovirus, causantes del resfriado común, y los coxacivirus. Finalmente, tenemos a los hepatnavirus, donde acá tenemos solamente al virus de la hepatitis A. Ahora bien, hablando netamente de los enterovirus, pues estos, no, perdón, de los echovirus, pues estos van a pertenecer, ¿no?, como les he indicado la familia de los picornavirus, van a tener un genoma ARN bicatenario o SS positivo. Ahora, para ir repasando un poquito, si yo les indico, ¿no?, que un virus es de un genoma ARN, ¿a qué nivel se va a replicar? ¿A nivel del núcleo o al nivel del citoplasma? ¿Qué me dicen, chicos? ¿A nivel del citoplasma? Correcto, a nivel del citoplasma. Recuerden que ARN a nivel del citoplasma y núcleo a nivel, bueno, ADN a nivel del núcleo. Está bien. SS, ¿qué significaba? Que era monocatenario. Y el signo positivo significa que se va a replicar de manera más rápida. ¿Por qué? Porque los positivos son los moldes que se utilizan para poder replicar, bueno, que utilizan los virus para replicarse. En cambio, si es que un virus tiene un genoma negativo, pues va a tener que hacer todo un proceso para volverse positivo y va a demorar un poquito más en replicarse. Nada más. Y, bueno, su cápside va a ser icosaédrica sin envoltura. Esto es lo más importante. No va a tener envoltura. Y si no tiene envoltura, ¿qué va a ser? Va a ser un virus desnudo. ¿Y cuál era esa característica del virus desnudo? Pues que va a generar una infección. Improductiva. ¿Qué significaba esto? Dos cosas. Que era más patógeno, pero menos resistente. Uy, perdón. Perdón, perdón, perdón. Me equivoqué. Es que era menos patógeno, pero más resistente. Ahora, ¿por qué va a ser menos patógeno? Porque, si mirando un poquito acá, porque acá tengo un pozo de los virus envueltos, ¿no? Porque siempre me confunden eso. Pero es menos patógeno. ¿Por qué? Porque va a lizar o va a matar a la célula. Lisi celular. Y va a ser más resistente, ¿a qué medios? Pues a los medios ácidos, ¿no? Ahora, bueno, ya habiendo hablado de las generalidades, pues también hay que recordar un poquito, ¿no? Que los enterovirus, en general, van a ser los causantes, en un 95% de los casos, de la meningoencefalitis viral. Y los echovirus van a ser los causantes de esta meningoencefalitis, en un 75% de los casos, a nivel de los niños menores de 15 años. Ahora, ya habiendo hablado de las generalidades, pues vamos a pasar a lo que es los factores de virulencia. Entonces, ¿qué factores de virulencia tenemos aquí? Tenemos a las BPs. ¿Dónde está? Ok. Tenemos acá a las BP1, BP2, BP3 y BP4. Estas cuatro van a ser proteínas estructurales. De las cuales, la BP1, la BP2 y la BP3 van a ser las más externas. En cambio, la BP4 va a ser la más interna. Es decir, la que está más cerca del núcleo. Ahora, esto es con respecto a las proteínas estructurales. Pero aparte, tenemos otro factor de virulencia que se llama BPG, que en sí es el más importante. ¿Y por qué? Porque va a ser el primer o el cebador de este virus. ¿Y qué significa primer o cebador? Pues que va a ser usado para la replicación viral. Es como el punto de inicio para que se replique este echovirus. Bueno, ya habiendo hablando del BPG y en general de las proteínas estructurales, pues vamos a hablar más específicamente de cada una, ¿no? Empecemos hablando del BP1, el cual va a tener la función de adherencia. Y como bien dice acá, se va a unir al receptor. Entonces, este BP1, que está en la parte externa, ¿no? Junto con el BP2 y el BP3, se va a unir a la membrana plasmática, ¿no? De la célula TARRIET o huésped. Entonces, al unirse, pues va a formar, junto con el BP2 y la BP3, esa adherencia junto con su célula TARRIET. Y al realizar esto, pues va a formar un puente. Gracias a quién? Al BP4. Libera el BP4, que está aquí. ¿Para qué? Para que se forme este puente de color amarillito. Y este puente, ¿de qué nos va a servir o de qué le va a servir al virus? Pues le va a servir para poder eyectar su genoma viral a través de ese puente, ¿no? De BP4. Y ese genoma viral, pues va a llegar al nivel de citoplasma y a ese nivel, pues se va a replicar el virus. Entonces, este es un esquemita breve en sí. Es un resumen de lo que acabamos de hablar. Acá está el BP1. Que se va a adherir a la membrana plasmática, ¿no? De la célula TARRIET. Luego de haberse adherido, pues se va a crear, ¿no? Esta vesícula para poder envolver al virus. Se envuelve al virus a través del proceso, ¿no? La BP4, que es este puente que está aquí, pues va a eyectar su genoma viral a nivel de citoplasma. Y en el citoplasma, este genoma viral va a llegar hacia dónde? Hacia los ribosomas. Y en estos ribosomas, pues, digamos que el genoma viral va a hackear al ribosoma, haciendo que este último, o que esa estructura, ¿no? Sintetice proteínas del virus. Sintetice proteínas del virus y también, obviamente, va a replicar o sintetizar el genoma viral. Así que ya habiendo replicado estos componentes del virus, ahora, ¿qué pasa o qué debería suceder? Pues tiene que ensamblarse todo, ¿no? Ese proceso de ensamblaje como de un rompecabezas. Entonces, inicialmente, acá tenemos lo que son las proteínas de la capsia. Están ahí separadas todas. Luego, estas proteínas se van a unir formándose protómeros. Estos protómeros se unen entre sí formando pentámeros. Y estos pentámeros se unen también entre sí formando, ¿qué cosa? El provirión. ¿Qué es el provirión? El provirión es esta cápside vacía. ¿Vacía por qué? Porque le falta algo primordial. Le falta el genoma viral. Es por eso que se llama provirión. Provirión es ese virus, o esa cápside viral, que aún no tiene su genoma. Y cuando le llamamos a este provirión un virión maduro, cuando esta cápside ya ha sido integrada o ha sido unida junto con su genoma. Acá está la cápside con el genoma. Genoma viral, obvio. Ahora, cuando el virión ya ha sido madurado, pues, ¿qué le toca? Salir, ¿no? Salir a otra célula para poder infectarla. Pero yo les he indicado que este virus no tiene envoltura, que es desnudo. Y si es desnudo, ¿qué hacía? Pues tenía una infección improductiva y lisaba a la célula. Y si lisaba a la célula, ¿qué significaba? Pues que se destruía esa membrana plasmática al momento de liberar, ¿no? Los virus hijos o los otros virus. Así que se va a liberar a través de esta rotura, ¿no? De la membrana. Y esa rotura, pues, que va a generar, pues, va a generar la activación de la respuesta inmune. Todo esto es con respecto a la patogénesis. Pero también tenemos que hablar de la bio, el mecanismo de transmisión. La bio, el mecanismo de transmisión va a ser a través de la vía respiratoria o aérea. A través de las gotículas de flúteo, ¿no? Pero también se ha visto que puede ser a través de la ingesta, ¿no? De alimentos contaminados. Ahora, al ingresar, no. ¿Dónde va a ingresar este virus? Este virus va a ingresar a nivel de la vía respiratoria, ¿no? Como les he indicado. A nivel de las amígdalas o la faringe. Es por eso que se le conoce como la infección primaria, ¿no? Primaria, ¿por qué? Porque ahí es donde va a llegar inicialmente el virus. En este caso, el echovirus. Entonces, el echovirus llega a través de la vía respiratoria al nivel de las amígdalas o la faringe. O en todo caso, el tejido linfoide, perdón, de estas estructuras. Luego de haber llegado a este nivel, ¿qué sucede? Pues, dependiendo del tipo de enterovirus, pues, va a llegar a cierta zona o a cierto hábitat. ¿Por qué? Porque va a llegar a diferentes hábitats. Porque cada hábitat va a tener, ¿cómo decirlo? Los recursos necesarios para cada tipo de enterovirus. Para que estos puedan prevalecer, ¿no? O sobrevivir dentro del hospedero. Entonces, si es que ingresa un poliovirus, este poliovirus va a llegar o va a querer llegar al nivel de las neuronas y las células musculares. Entonces, si va a llegar a esos dos niveles, ¿cuál sería el sistema afectado? Principalmente, el sistema nervioso central. Si estamos hablando de un coxacivirus o un echovirus, que es lo que estamos viendo el día de hoy, pues, puede llegar a infectar lo que es las neuronas, los pulmones, el corazón y el páncreas. Así que, como podemos observar, va a dañar diferentes estructuras. Así que va a dañar diferentes sistemas. ¿Como cuáles? El sistema nervioso central, el sistema respiratorio, el sistema cardiovascular, el sistema nervioso central, o el sistema gastrointestinal. Finalmente, si es que estamos hablando de un rinovirus, pues, este rinovirus va a querer llegar a la mucosa nasal. Si va a llegar o si va a infectar la mucosa nasal, ¿qué afecta? El sistema respiratorio. Este es un cuadro base, ¿no? De todos los tipos de enterovirus. Pero, obviamente, nosotros vamos a enfocarnos en qué? En los echovirus. Y no vamos a enfocarnos en toda la clínica que genera, ¿no? Sino en que principalmente va a afectar las neuronas. Es por eso que hablamos que estos echovirus van a afectar el sistema nervioso central. Porque de todos esos hábitats o esas zonas afectadas, la que va a generarnos una clínica más notoria va a ser a nivel de las neuronas. Este es un cuadro, un esquema en sí de las zonas a las que llegan los diferentes tipos de enterovirus. O las zonas que afectan cada tipo de enterovirus. Es solamente para que lo lean. Ya hablamos de la patogénesis, el esquema. Y ahora sí, vamos a pasar a la clínica. La clínica va a ser la misma que la semana pasada. ¿Cuál era esa clínica? La meningitis. Y esa meningitis tenía la triada, ¿no? ¿Cuál era la triada? A ver si alguien me lo puede decir, por si acaso. Para que repasen. Eran estos tres. Uno, dos y tres. ¿Recuerda? Rigidez nucal, fiebre y irritabilidad. Correcto. Muy bien, muy bien. Primero tenemos, como bien dijo, rigidez a nivel de la nuca. Acá está. Luego tenemos la fiebre. También conocida como inestabilidad térmica. Inestabilidad térmica. Y el tercero era la irritabilidad. También conocido como los cambios de conducta. Y cómo podíamos identificar esta meningitis a través de los signos meningios, ¿no? Como el signo de Kerni y el signo de Brzezinski. Es importante que lo sepan porque lo van a ver a lo largo de toda su carrera, principalmente en Medicina 1. Porque ahí van a rotar, ¿no? Por diferentes especialidades. Y ahí les van a hablar de estos signos. ¿Qué era el signo de Kerni? Pues aquí el paciente en decobito supino o echado para arriba, bueno, mirando para arriba, pues este paciente va a elevar la pierna que estaba extendida. Y esta pierna, al momento de elevarse de forma refleja, pues se va a flexionar. Es decir, si el paciente tenía que elevarlo de esta manera, así sin flexionar, pues este paciente de manera involuntaria o de manera refleja la flexiona. Ese es el signo de Kerni. Yo lo asocio por esta K. De Kerni. Imagínense que está la K como que echadita. Y acá está el paciente. Y esa es una de sus piernas, ¿no? Que la levanta. Así me imagino el signo de Kerni. Y el signo de Brzezinski es cuando este paciente también es de cubito supino o echado mirando para arriba. Pues al momento de nosotros elevarle la cabeza, pues este paciente de manera refleja, levanta o flexiona ambas piernas. O bueno, ambas rodillas, ¿no? Esos son los dos signos. Luego de la meningitis, también que podemos observar, encefalitis o meningoencefalitis viral, ¿recuerdan? ¿Por qué la meningitis o meningoencefalitis bacteriana es causada por otros microorganismos que ya vimos la semana pasada? También podemos observar lo que es la romboencefalitis o la mielitis, que es la inflamación a nivel del tronco encefálico. Aparte, podemos observar a nivel de la piel, ¿no? Unos exantemas, máculopapulosos, lesiones en sí dermatológicas. No son muy frecuentes. En sí es esto, la meningoencefalitis. Y en los niños vamos a encontrar muy comúnmente la enfermedad mano-pie-boca. Justo acá tengo, bueno, tenía una página que tenía guardada acá sobre un post del MINSA. Ahorita se los pongo. Pero en sí, la enfermedad mano-pie-boca va a ser una enfermedad muy característica de una infección por hechovirus, principalmente en niños menores de 5 años. Es muy común ahí. Uy, no lo tengo, qué raro. Imágenes supongo que está. Escucha, no, acá está. Creo. Ya, acá está. Genial, genial. Mira, como podemos observar. Uy, perdón, chicos. Podemos observar en esta enfermedad de mano-pie-boca. Pues dolor de garganta, malestar general, fiebre alta, úlceras a nivel de la boca y un sarpullido a nivel de las extremidades. Entonces, ese exantema, máculo-papuloso, no se encuentra en la cara, aquí, bueno, en la enfermedad de mano-pie-boca, sino en las extremidades, ya sea superiores o inferiores. ¿Y dónde dice? Bueno, no dice, pero acá está. Esta enfermedad principalmente se da en niños menores de 5 años. Y acá, como dice, es una enfermedad ocasionada, ¿no?, por este virus, Coxsackie. Pero también es ocasionada por el virus, bueno, por el hecho virus, por los dos. Igual, ambos son de la misma familia de los enterovirus. Si no me creen, acá está. Coxsackie virus, hecho virus, fueron parte de los enterovirus. Pero sí, acá están las úlceras que les había indicado a nivel de la boca. Y eso sería todo con respecto a los hecho virus. Acá les he dejado, bueno, les había dejado, ¿no?, un link que es un, ¿cómo decirlo? Es como una clase complementaria de los picornavirus, para que puedan ahondar un poquito más en esta familia. Y un casito clínico que encontré aquí, creo que era de galleta, no me parece. Ahora, vamos a pasar al segundo virus, que es el virus herpes simple tipo 1. O el más conocido, bueno, más conocido, ¿no?, como el VHH1. Pero no vamos a hablar solamente de este virus. Antes de hacerlo, vamos a conocer a toda su familia. Es decir, a los virus herpes humano. Vamos a ponerlos herpes. Virus herpes humano. Estos virus, pues, son una gran familia, ¿no? Y estos herpes virus en general van a ser clasificados en tres grandes grupos. Vamos a poner a cada grupito de diferente color. Entonces, tenemos a los herpes virus alfa o los alfa herpes virus. Luego tenemos a los beta herpes virus. Y finalmente están los gamma herpes virus. Acá lo voy a hacer lento para que lo recuerden. Ahora, los alfa, los beta y los gamma van a tener características específicas, ¿no?, de cada grupo. Entonces, aquí, en este cuadrito, ¿de qué vamos a hablar? Primero, de la vía o el mecanismo de transmisión. También vamos a hablar de la latencia. Vamos a poner una rayita acá. Y también de la célula target. Vamos a hablar de esos tres. Entonces, empezando por los alfa herpes virus, pues, va a depender, ¿no? Si estamos hablando de los virus herpes simple tipo 1 o VHS tipo 1 o virus herpes simple tipo 2 o VHS tipo 2, pues, estos dos se van a transmitir a través del contacto directo. Ahora, si hablamos del virus de la varicela zóster, este, aparte de ser transmitido por el contacto directo, como podemos observar acá, pues, también puede ser transmitido por una vía aérea. Ya saben, ¿no?, a través de las gotículas de fluche. Ahora, los alfa herpes virus van a tener una latencia a nivel de las neuronas. Más adelante les voy a explicar más a fondo qué es esto de latencia, pero en sí, o en resumen, o en pocas palabras, significa que el virus o el microorganismo no va a desaparecer. El microorganismo va a prevalecer dentro del hospedero y se va a activar gracias a ciertos factores ambientales que vamos a ver en un ratito. ¿Y cuál es la célula target o la célula que va a ser afectada por estos alfa herpes virus? Pues, van a ser las neuronas de los ganglios sensitivos. Acá está. Ya. Ahora, ya hablamos de los alfa. Ahora vamos a hablar de los beta. Los beta herpes virus, en el caso del citomegalovirus, como podemos observar, se va a transmitir por diferentes vías. Ya puede ser por trasplante de órganos. De órganos. Puede ser también por contacto directo. Transfusión sanguínea. Vamos a ponerlo acá. Sanguínea. Y también por una vía vertical. ¿A qué me refiero con vía vertical? Pues que va a ir de madre a hijo. Bueno, madre a hijo. Ahí está. Ahora, en el caso del virus herpes humano tipo 6, se va a transmitir a través de la saliva. El 7 también, a través de la saliva. Y el virus herpes humano tipo 8, se va a transmitir a través de contacto directo. Ya habiendo hablado de la vía de transmisión de... Uy, perdón. El 8 no, el 8 no. El 8 era del gamma. Sorry, sorry. Ya. Ya habiendo hablado de la vía de transmisión de los beta herpes virus, pues vamos a hablar ahorita de la latencia. Entonces, en el caso de los beta herpes virus, estos van a presentar una latencia a nivel de las células progenitoras hematopoyéticas. Y también a nivel de los linfocitos T. ¿Ok? Entonces, si los alfa herpes virus van a tener una latencia a nivel de las neuronas, los beta herpes virus van a tener una latencia a nivel de las células progenitoras hematopoyéticas y los linfocitos T. Ahora, ¿cuál es la célula target o la célula afectada por este virus? Pues van a ser las células mononucleares. ¿Está bien? Ya. Finalmente, los gamma herpes virus, que son dos, el virus de Epstein-Barr y el virus de herpes humano tipo 8, pues van a ser transmitidos, el primero, a través de la saliva y el segundo, por contacto directo. El primero es muy curioso porque la enfermedad causada por una infección por el virus de Epstein-Barr va a ser conocida como la enfermedad del beso. Y es por lo mismo, por su vía de transmisión. Uy, perdón. Dice el beso. El beso. Si la vía de transmisión va a ser la saliva, pues obviamente que esta enfermedad va a ser transmitida a través de besitos, ¿no? Con diferentes personas o con personas de alto riesgo de presentar uno de estos virus. Así que tengan cuidado, chicos. Mucho cuidado con quien agarra. Bueno, entonces, hablando de la latencia, en el caso de los gamma herpes virus, pues vamos a ver que los gamma herpes virus van a tener una latencia a nivel de los linfocitos B, no los T, sino los linfocitos B. Y con respecto a las células Tariot, ¿cuál es la célula afectada por este tipo de herpes virus? Pues van a ser las células linfoidas. Esto es lo principal que quiero que recuerden para todo el ciclo y para toda su vida. ¿Por qué? Porque esto vamos a verlo también más adelante con, ¿qué vamos a ver? El virus herpes simple tipo 2, también vamos a ver un poco sobre varicilas zoster y así. Esto de las infecciones, leanlo. ¿Por qué? Porque se van a dar cuenta que la presentación clínica va a variar dependiendo si la persona o el paciente va a ser inmunocompetente o inmunodeprimido. ¿Qué significa inmunocompetente, chicos? Pues que va a tener un sistema inmune alto, de comillas, ¿no? O una defensa alta. Y paciente inmunodeprimido, ¿qué significa que su sistema inmune por diversos factores? Pues va a estar bajo, ¿no? Va a tener unas defensas bajas el paciente. ¿Y por qué tendría unas defensas bajas? Ya saben, ¿no? Por las inmunodeficiencias que pueden ser primarias o adquiridas. ¿Adquiridas a través de qué? A través del estrés, el embarazo, infecciones previas, ¿no? Como el VIH y así un montón de cositas. Entonces, ya habiendo hablado de toda la familia, vamos a hablar netamente del virus herpes simple tipo 1 o virus herpes humano tipo 1, es lo mismo. Entonces, ya sabemos que este virus, ahí está, este virus va a formar parte de la familia de los alfa herpes virus. Alfa. ¿Eso qué significa? Que su latencia va a ser a nivel de qué? De las neuronas. Y va a afectar a qué células? A las células o a los ganglios sensitivos. Entonces, hablando del genoma, va a tener un genoma ADN picatenario. ¿ADN qué significaba? Que se va a replicar a qué nivel, chicos? ¿Núcleo o citoplasma? Núcleo. Correcto, núcleo. Toque, por favor. Toque, toque. Ya. Listo. A nivel del núcleo, correcto. Y, bueno, la cápsula va a ser envuelta, ¿no? Es un virus envuelto. Y si el virus es envuelto, ¿qué infección daba? ¿Una infección productiva o improductiva? Productiva. Correcto, una infección productiva. Muy bien. ¿Y cuáles eran las características? Eran dos. Las infecciones productivas no lisaban a las células. ¿Por qué? Porque no destruían, ¿no? Esta membrana plasmática de las células, pero ahora. Y eso, ¿qué significaba? Que va a ser más patógeno, pero menos resistente. Más patógeno, que también significaba, ¿no? Que no había una respuesta inmune inmediata. Y menos resistente a qué medios? A los medios ácidos, ¿no? Pero más resistente a los medios básicos, como el cloro, la ligida, etc. Bueno, eso es todo con respecto a las generalidades. Ya sabemos, ¿no? Que el contacto va a ser a través de, bueno, la vía de transmisión va a ser por contacto directo con la superficie mucolabial cutánea, en este caso. La latencia, como les mencioné, va a ser a nivel de las neuronas. Específicamente hablando, va a ser a nivel del ganglio trigemino o de gáser. Es este ganglio que tenemos a este nivel, más o menos. Y, bueno, hablando un poquito de epidemiología, pues el virus herpes simple tipo 1 va a ser la causa más frecuente de lesiones virales orofaciales o en español, perdón, las calenturas. Que son esas lesiones a nivel de la mucosa oral, que vamos a ver un ratito en las imágenes. Va a ser la causa más frecuente de encefalitis viral en Estados Unidos y la causa más frecuente de ceguera de origen corneal en Estados Unidos. En sí, quiero que recuerden lo primero. Nada más. Ahora sí. Hablando de los factores de virulencia, tenemos acá a las gluoproteínas. Las gluoproteínas, como podemos observar, son un montón en el caso del virus herpes simple tipo 1, pero yo quiero que recuerden algunas, algunas cuantas. Primero, la gluoproteína C y la D. Ambas van a permitirle al virus unirse a su receptor. ¿Y cuál va a ser el receptor del virus herpes simple tipo 1? El heparansulfato. Eso sí, lo voy a marcar incluso de rojo, no sé, pero lo voy a marcar. Ahí está, de amarillo. Porque eso es pregunta banco, chicos. Esto es fija, fija, que les van a preguntar. Ahora, este heparansulfato también lo pueden encontrar en sus libros o en sus artículos como HSPG, que es heparansulfat protogluquene, algo así. Pero es lo mismo. HSPG es igual a heparansulfato. Lo mismo. Entonces, la C y la D se unen al heparansulfato. Listo. Ahora, las demás, como la D, la B, la H y la L, van a permitir que este virus se fusione con la membrana de la célula atardia tuberosperadora. ¿Para qué? Pues para que pueda ingresar y eyectar todo su genoma a nivel del núcleo, como podemos observar acá. Y finalmente, acá tenemos a la heparanasa, que también es importante. ¿Por qué? Porque va a ayudar la salida del virus de la célula atardia. Esta heparanasa, entonces, ¿de qué nos va a servir? Va a servir o va a permitirle al virus no lizar la célula o la membrana celular. Como podemos observar acá, ¿no? Va a ser liberado este virus replicado por medio de la exocitosis, sin activar la respuesta inmune de una manera inmediata. Bueno, hablando del cuadro clínico, ¿qué es lo que genera? Pues hablando del virus herpes simple tipo 1, pues tenemos que principalmente va a darse una afección o un daño a nivel labial, ¿no? Es por eso que se le conoce al virus herpes simple tipo 1 como el herpes labial. ¿Por qué? Porque va a haber una mayor sintomatología a ese nivel. Y es muy raro, o en pocos casos, o no es tan frecuente que se genere una sintomatología en el caso del virus herpes simple tipo 1 a nivel genital. Ya veremos que en el virus herpes simple tipo 2 va a ser todo lo contrario. Entonces, herpes labial, virus herpes simple tipo 1. También podemos observar una encefalitis a nivel de los adultos. Quizás en un estadio más avanzado, una enfermedad de Alzheimer, necrosis retinal aguda, uveitis, es por eso que se habla de una ceguera, ¿no? ¿Recuerda la epidemiología? Ahí está, la ceguera. También acá hay otro cuadro comparativo en sí de los virus herpes simple, principalmente el virus herpes simple tipo 1 y el tipo 2. El 1, encefalitis, enfermedad a nivel de la córnea. A nivel oral también están las calenturas. Acá están, miren. Esas son las calenturas. O el daño a nivel de la mucosa oral, ¿no? Bueno, la oveitis que les había mencionado. Y bueno, el virus herpes simple tipo 2 se va a caracterizar principalmente por un daño a nivel genital. Ahora, yo les había hablado de la latencia, ¿no? Que la latencia en sí es ese proceso en donde el virus, por no haber una respuesta efectiva por parte del sistema inmune, este sistema inmune lo que hace es disminuir lo máximo posible la cantidad de virus que hay en el cuerpo. O sea, disminuye la carga viral de este microorganismo, pero no es que lo elimine por completo. Este poco virus, bueno, estas pocas cantidades, ¿no? De virus herpes simple tipo 1 que quedan, pues se van a alojar o van a esconderse, entre comillas, a nivel del ganglio trigémino, ¿no? O diga ser. Y este virus herpes simple tipo 1, ¿qué va a hacer? Pues se va a esconder. Para que me entiendan, pues vamos a relacionarlo con un caso clínico, ¿no? A ver, una paciente que viene con calenturas o lesiones muco, a nivel de la mucosa oral, pues refiere, ¿no? Que le pica, le duele, que esto se ha presentado hace unos días y ustedes ya le dan su tratamiento y va bajando poco a poco. Y la paciente se da cuenta, ¿no? De que va bajando poquito a poquito esta sintomatología hasta que incluso ya desaparezca, pues, estas lesiones, ¿no? Estas calenturas mucofaciales. Pero, ¿qué sucede? No es que haya desaparecido el virus, en sí. Significa que el virus se ha escondido o simplemente está en su fase latente, ¿no? A nivel del ganglio trigémino debe hacer. ¿Qué sucede cuando esta paciente tiene o se expone a diversos factores, como la radiación ultravioleta, como el estrés crónico? Porque el estrés es algo normal, algo fisiológico. Pero cuando es crónico o cuando es por mucho tiempo, ya es patológico. ¿Qué sucede si esta paciente, no sé, también aparte está con su menstruación, está, no sé, con una dieta desbalanceada o está haciendo alteraciones, ¿no? A nivel de su estado o su estilo de vida, pues, este virus el presimple tipo 1 va a remitir. Va a haber una recurrencia, ¿no? De esta infección. Y la paciente, pues, va a volver otra vez a consulta por la aparición de estas calenturas a nivel de la mucosa oral otra vez. Y es por eso, ¿no? Por los factores desencadenantes. Que son los que les había mencionado ya. La radiación ultravioleta, la fiebre, el estrés crónico en sí. Y la menstruación, los alimentos picantes o las alergias, etc. Y, bueno, la inmunodepresión que puede ser por coinfecciones o por, no sé, la quimioterapia, la radioterapia, etc. La quimio y la radio. Son mortales, chicos. Lamentablemente, hoy tuve que ver un caso de una paciente, ¿no? En oncología, sí les conté que estaba rotando por oncología. Y era una paciente que, pucha, presentaba, paciente de 76 años. Padecía de cáncer de cuello uterino, pero ya en estadios avanzados. ¿Por qué les hablo de estadios avanzados? Porque ya hubo una metástasis. Y ya ese cáncer, pues, viajó o invadió otras zonas. En este caso, invadió lo que es el parénquima pulmonar y también la vejiga. Ya tenía un cuadro de hidronefrosis. Hidronefrosis es cuando tu vejiga expande un montón. ¿Por qué? Porque se obstruye, ¿no? El uretero. Y, bueno, la paciente, lamentablemente, falleció hoy día. Y tuve que ver, ¿no? Cómo le hacían RCP. Es triste. Es triste. Pero, bueno. En sí es eso. La paciente estaba recibiendo quimioterapia. 76 años estaba recibiendo quimioterapia. Porque, bueno, obviamente se hacen un montón de evaluaciones previas, ¿no? Para saber si es que es apta o no para estos tratamientos. Pero, obviamente, que esta quimioterapia era a una dosis moderada. Pero, igual, esta quimio-radiote. Bueno, solamente la quimio. Esta quimioterapia hace, ¿no? Que los pacientes sean más susceptibles o más propensos a otras infecciones peores, ¿no? Si es que está en emergencia de la paciente, pues, infecciones nosocomiales. Y peor, si es que es un paciente senescente, peor todavía. Mucho más susceptible. O sea, tenía todo para la paciente para generar este cuadro, ¿no? De shock. Porque tuvo un shock séptico la paciente, así o así. Pero eso, chicos. Casos que ven. Este es un cuadro resumen. De virus herpes simple tipo 1. Lo saca del Murray. ¿Qué es lo que quiero que recuerden en sí? Las calenturas. Que, bueno, es el virus herpes simple tipo 1 va a ser la causa más frecuente de estas lesiones orofaciales o las calenturas. Y, bueno, la encefalitis viral, ¿no? Que acá no le he dado tanto énfasis porque ya hemos hablado de la triada, ¿no? De meningoencefalitis. Bueno, de la meningitis. Acá dentro, en este caso, es encefalitis. Pero quería que recuerden eso, ¿no? Las calenturas. Que es lo que más le van a preguntar y lo que más van a ver en sus casos y en la práctica clínica. Bueno, eso es todo con respecto al virus herpes simple tipo 1. Y ahora vamos a pasar a nuestro último virus del día de hoy, que va a ser el virus de la rabia. Y acá les puse a Lisa. Lisa con una pistola. ¿Por qué? Porque el virus de la rabia o el rhabdovirus va a formar parte de la familia de los rhabdoviridae del género Lisa virus. Es por eso que le puse a Lisa acá. Lisa Simpson. ¿Y por qué les puse una pistola? Pues porque el virus de la rabia, como les indiqué en un inicio, tiene esa característica peculiar de que va a tener una forma de bala. Como podemos observar acá. Y es muy gracioso. Es muy bonito, la verdad. Y este virus va a tener un genoma ARN monocatenario negativo, es decir, que va a replicarse, o bueno, su velocidad de replicación no va a ser tan alta, a diferencia de los virus que tienen un genoma positivo. Y va a ser envuelto. Ahora, hablando de los factores de virulencia, son pocos en sí, como pueden observar. Tenemos acá la glicoproteína, a la glicoproteína G, en este caso, que pues va a ser usada o va a permitirle al virus o al rhabdovirus la adhesión con su célula target. Acá tenemos a la proteína matriz o la M, que va a ser un puente entre las glucoproteínas, que son todas estas, ¿no? Glucoproteínas G. Y la nucleocapsia, que está acá en el centro. Y bueno, acá tenemos que también hay otras proteínas no estructurales y unas proteínas grandes que van a funcionar como ARN polimerasa. ¿Para qué? Para la replicación viral. Y nada más con respecto a los factores de virulencia, es muy breve esta parte. Lo que sí quiero que entiendan es la patogénesis. ¿Por qué? Porque esta patogénesis ya la habíamos vista en la semana pasada y lo van a ver también en otras afecciones. Ahora, vamos a guiarnos primero del cuadrito de la derecha. ¿Qué vamos a ver acá? Que el virus de la rabia o el rhabdovirus, pues va a ser transmitido a través de la mordedura de animales domésticos, principalmente el gato, o animales salvajes, principalmente el mapache. Es por eso que puse estos dos ejemplos, porque son los principales. O sea, de todos los animales domésticos, el gato va a ser el que presente de manera más prevalente o más frecuente, pues el virus de la rabia y el mapache también, lo mismo. Acá también tenemos periodos o fases. Inicialmente tenemos el periodo de incubación, ¿no? Que es ese periodo en donde inicia el momento de que el virus o el microorganismo ingrese al hospedero y termina en la aparición, ¿no? De los primeros signos y síntomas. Entonces, este periodo de incubación puede ser de 60 días a un año. Va a depender en sí del sitio de núcleos de infección, o bueno, el sitio de la infección primaria. Y bueno, acá nos indica, ¿no? Que el virus va a ingresar al músculo esquelético por este receptor que ahorita voy a explicar netamente qué significa este receptor. Pero es el NACHR. Que para que lo vayan entendiendo ya es el receptor nicotilínico de aceticolina, neurotransmisor. Y luego este virus que ya ha ingresado al músculo, pues va a pasar a las neuronas, ¿no? A través del N-CAM. Luego tenemos a la fase prómica que dura de 2 a 10 días. Que en sí es una fase donde hay malestar general, ¿no? Signos y síntomas inespecíficos. Después de esto, si el paciente obviamente no ha sido tratado durante todo este periodo, pues va a llegar a la fase neurológica que va a durar de 2 a 7 días. Entonces, ¿qué va a haber acá? Pues hidrofobia, va a haber una alteración, ¿no? A nivel de la percepción, a nivel del pensamiento. Van a generarse fobias. No solamente al agua, sino a diferentes estímulos. También tenemos la insuficiencia respiratoria. ¿Por qué? Porque el sistema de grueso central obviamente controla, ¿no? Diferentes estructuras del cuerpo. Una de estas es el pulmón. Y obviamente que si el pulmón no trabaja de manera eficiente, pues obviamente va a haber una insuficiencia respiratoria. También va a haber una insuficiencia cardíaca, pudiendo llegar al coma. Ansiedad, depresión y síntomas relacionados a la alteración de nivel, a la alteración del sistema nervioso central. A nivel de la histopatología o la anatomía patológica, pues podemos observar que van a aparecer los anticuerpos y los corpúsculos de negri. Esos corpúsculos de negri son específicos de una infección de virus de la rabia o el rhabdovirus. ¿Y qué significa la aparición de estos corpúsculos de negri? Pues son daños tisulares. Finalmente tenemos la fase de la muerte. Bueno, la muerte, ¿no? Que puede ser por diferentes causas, dependiendo qué es lo que ha sido alterado a nivel del sistema nervioso central. Puede ser por un paro cardíaco, una hipotensión, shock, ¿no? Y una, bueno, que el paciente requiera ventilación y no se haya dado en el momento. Ahora, ya habiendo hablado de esto, vamos a pasar al esquema, como tal. Y vamos a ver, pasito a pasito, qué es lo que sucede con este paciente. Un momento. Un toque. Mi garganta. ¿Qué era eso? Son las ocho. Ya. Entonces, primero, va a haber una inoculación a nivel del, bueno, una inoculación del virus, ya sea por la mordedura de animales domésticos o salvajes. En este caso es un perrito. El perrito muerde al paciente, a Pablito, a nivel de las extremidades inferiores, ¿no? A nivel de la pierna. Aquí está. Pero no es que el perrito llegue directamente a las neuronas, ¿no? Primero, ¿qué va a hacer? Pues va a haber un daño a nivel de la primera barrera que tenemos nosotros, ¿no? Que es la piel. Y luego de que este perrito, pues, muerda o, pues, traspase, ¿no? Esta primera barrera que es la piel va a llegar al músculo. Y en el músculo, pues, obviamente va a pasar a las neuronas. Pero, ¿qué sucede acá? A nivel de la piel, pues, va a haber la mordedura. Y esta mordedura, obviamente, que está infectada, ¿no? Por el virus de la rabia o el rhabdovirus. Entonces, inicialmente está acá el virus. Luego, este virus que está a nivel de la piel tiene que pasar al músculo. Y para que pase de la piel al músculo, pues, se va a tener que utilizar el receptor nicotilínico de acetilcolina, que es este que les había mencionado acá. Aquí está. Es como el peaje, ¿no? De la piel al músculo, pues, va a haber un peaje que es el receptor nicotilínico de acetilcolina, que va a permitir, ¿qué cosa? Que el virus ingrese al músculo. A nivel del músculo está el segundo pasito, que es la replicación del virus en el músculo. El virus se replica, se replica, se replica en el músculo. ¿Para qué? Para que llegue a la zona donde, pues, el músculo está relacionado, ¿no? Con las neuronas. Y está el tercer paso, que es donde el virus se va a unir a los receptores acetilcolínicos, nicotínicos, en la unión neuromuscular. En español, el virus va a pasar del músculo a las neuronas. ¿A través de qué receptor? Del N-CAM. Que es como el segundo peaje, el N-CAM. Cuando ya llegó a las neuronas, ¿qué va a hacer este virus? Va a replicarse. Va a replicarse desde la zona infectada o la zona de la mordedura. Y va a tener que llegar hacia el cerebro o hacia el sistema nervioso central a través de ese transporte retrógrado que les había mencionado la semana pasada. ¿Recuerda? Bueno, el cuarto paso, ¿cuál es? Como les he indicado, que el virus se va a desplazar dentro de los axones en los nervios periféricos por medio del transporte axónico rápido retrógrado. En español, el virus va a viajar a través de las neuronas hasta llegar al sistema nervioso central por medio del transporte retrógrado. Es decir, desde la parte distal hacia la parte central, que es el sistema nervioso central. Recuerden esto, retrógrado. Quinto paso, ¿cuál es? La replicación en las neuronas motoras de la médula espinal y ganglios locales de la raíz dorsal con ascenso rápido al cerebro. Lo mismo. Eso es lo mismo, chicos. Simplemente el virus va a llegar a las neuronas y también, obviamente, los ganglios sensitivos y motores. Y todo esto es con el mismo fin, ¿no? De llegar al sistema nervioso central. En el sexto paso, podemos encontrar que ya la infección va a darse, ¿no? A nivel de las neuronas cerebrales con disfunción de las mismas. Aquí podemos observar lo que es la fase neurológica. Aquí, en este punto, ya podemos observar signos y síntomas, ¿no? Relacionados a esta fase. Alteraciones del pulmón, como la isofisicia respiratoria, fobias, ansiedad, depresión, alteraciones a nivel del sistema nervioso central. Y todos estos cinco pasos previos se han dado en el periodo, ¿no? De 60 días a un año, dependiendo de la zona infectada. Como les dije la semana pasada, no es lo mismo que haya una infección primaria a nivel cervical que una infección primaria a nivel de la pierna, ¿no? O la rodilla o el pie, incluso. Obviamente que la aparición de los signos y síntomas va a depender mucho de la zona infectada. Y como último paso, o última fase, o último pasito, tenemos la propagación centrífuga, ¿no? Por nervios que llegan a glándulos salivales, piel, córnea y otros órganos en sí. La alteración a nivel de las estructuras, ¿no? Que son controladas por el sistema nervioso central. Y obviamente si es que el paciente no se trata adecuadamente o a tiempo, pues se da la muerte. Por diversas causas, ya han visto. Paro cardíaco, hipotensión, shock séptico, etc. Acá están los receptores N-A-C-H-R-N-CAM. Acá era, este es un esquema que había hecho, bueno, cuando estaba haciendo mis resúmenes. En sí es esto. De la piel pasa al músculo y del músculo pasa a la neurona. Ya saben, la neurona, luego los ganglios y después, final, bueno, la meta, ¿cuál es? El sistema nervioso central. Ya les he mencionado, recuerden que a nivel del músculo que se necesitaba para ingresar al músculo, ¿cuál es el primer peaje? El receptor nicotilínico de la acetilcolina. Y para que el virus ingrese a la neurona, ¿cuál es el receptor? El N-CAM. Nada más. Bueno, eso sí es lo mismo que les he mencionado desde la segunda clase, la replicación viral. Si estamos hablando de un virus ARN, ¿se va a replicar a qué nivel? A nivel del citoplasma. Miren, acá está el núcleo, solito. Acá en el citoplasma se hace todo el orquesta, todo el ensamblaje viral. Ay, perdón, chicos. Finalmente, vamos a hablar de citococos uniformes. Un honguito muy, muy complejo, muy curioso, el cual va a estar en forma de levadura. ¿Recuerdan? Los mos y las levaduras, ambos con diferentes características. Esta levadura, ¿cuál es la principal característica? Pues que va a presentar una cápsula compleja, muy, muy, muy compleja. Yo les he puesto, claro, una imagen de la cápsula de este criptococos uniformes. Y es muy curioso porque es tan complejo que los investigadores han, pues, generado, ¿no? Han, claro, han generado diferentes antifúngicos específicos para criptococos uniformes porque estos antifúngicos o antimicóticos, pues, detectan rápidamente este honguito, esta levadura, ¿por qué? Por su característica cápsula. O sea, es única, ¿no? Entre todas las demás. Este criptococos uniformes va a ser de forma esférica o ovalada, como podemos observar acá. Es como un coco, un coquito. Y, bueno, su reproducción va a ser por gemación. Ya saben, como les expliqué en la segunda clase. Los factores de virulencia. Cápsula de polisacarios, lipopolisacarios en sí. La lacasa, la ureasa y la fosfolipasa B. Quizás le pregunten, así que recuérdenlo, por favorcito. Igual son pocos. Se va a transmitir a través de la vía respiratoria o aérea a través de la inhalación de criptococos uniformes, ¿no? ¿Y dónde se va a encontrar criptococos neoformas en su mayoría? Se va a encontrar a nivel de las heces de las aves. Heces. Principalmente se encuentra ahí, chicos. Recuerden eso. Porque hay hongos que se encuentran más en zonas de construcción o en cuevas, etc. Pero en el caso de criptococos neoformas, en las heces de las aves, de las palomas principalmente. Sintomatología o cuadro clínico. Pues podemos observar que el paciente puede presentar tóxica, lo que tengo yo, fiebre, alteración mental. Por eso hablamos, ¿no? De una alteración a nivel sistema de riesgo central. Y letargia, ¿no? Que es una alteración a nivel de la conciencia. En un cuadro más grave o en pacientes inmunocomprometidos, podemos observar una pérdida de la memoria, meningitis, encefalitis, meningo, encefalitis también. Una infección diseminada o una disfunción orgánica, ¿no? Que no, que bueno, que es la sepsis. Entonces, recuerden, la sepsis es esta respuesta disfuncional por parte del hospedero ante alguna infección. Y finalmente está la criptococosis, ¿no? Que es esta infección por parte de criptococos neoformas. Ella es como el conjunto de todo esto. Recuerden que criptococos neoformas va a ser la causa más frecuente de meningitis fúngica. Fúngica, ojo, fúngica. Es por eso que es el único honguito que estamos viendo el día de hoy. Y es más prevalente en África. ¿Qué más, qué más? Bueno, eso es un cuadro de Murray. Un cuadro de resumen. A veces lo pongo, ¿no? Por si es que quieren darle una geada o quieren repasar. Como les he dicho desde la primera clase, traten de hacer sus resúmenes. O hagan lo que, pues, mejor les parezca, ¿no? A algunos les convienen más los resúmenes, a otros las tablitas, a otros flashcards. A otros les gusta más simplemente tenerlo todo en la mente, ¿no? Ni siquiera apuntan. He visto algunos así. Pero todo vale. En la guerra todo vale, creo. Y, bueno, acá hay un caso clínico que encontré también en Murray, para que lo lean. De tarea. Y eso sería todo, chicos. ¿Tienen alguna duda, alguna consulta? Si tuvieran alguna, me indican ahorita en lo que voy mandándoles el post-test. Voy a dejar de grabar. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, sí, sería. Así se ve. Voy a salir un toque, porque se me congeló la pantalla otra vez. Ok, por favor. A parecer se ha desactivado mi cámara. No sé qué está pasando, no sé si es la aplicación o algo así, pero ahorita les paso el post-sets. Un toque, por favor. Si no, se los paso por Whatsapp directamente. Gracias. 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 Gracias.